Hola chicos y chicas, esta vez vengo para enseñaros a hacer esta preciosa pulsera con alambre y avalorios. Vamos a necesitar avalorios, alambre de 1 milímetro y alicates. Empezaremos cortando 3 alambres, uno de aproximadamente 20 centímetros y dos del doble. Os recomiendo empezar atando el extremo con un poco de cinta adhesiva. Separad todos los alambres y dejad el más corto en el centro. El procedimiento es muy simple, metemos un avalorio. Enrollamos el alambre de la izquierda en el alambre del centro. Y hacemos lo mismo con el alambre de la derecha. Os lo enseño otra vez. Metemos el avalorio. Enrollamos el alambre de la izquierda sobre el del centro. Y hacemos lo mismo con el alambre de la derecha. Repetidlo tantas veces como para rodear 3 cuartas partes de vuestra muñeca. Cortad los dos alambres de los lados y aplastad bien los extremos para que no pince. Quitad la cinta adhesiva del otro lado y repetid el mismo proceso. Cortad los dos alambre de la izquierda. en uno de los lados y un ojal en el otro. De esta manera podremos enganchar la pulsera y evitar que se nos caiga. Si quieres ver más ideas como esta no dudes en visitarme en cocoatutoriales.blogspot.com también puedes encontrarme en todas las redes sociales. Un besito muy grande y hasta el próximo vídeo.